En otras noticias, expertos estadounidenses declararon el miércoles que un terremoto de 6,1 grados ha sacudido la costa de Ecuador tan solo unos días después de que el país sudamericano fuera afectado por otro terremoto de 7,8 grados de magnitud. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del último terremoto, que ocurrió a las 8.33 de la mañana, hora de Londres, se situó a una profundidad de 15,7 kilómetros y fue localizado a 25 kilómetros al oeste de Muisne, 73 kilómetros en el extremo oeste del suroeste de Propicia. No se ha emitido ninguna alerta de tsunami. La organización indicó en su página web que se produjeron temblores en Quito, la capital del país, y Guayaquil, la ciudad más grande. En cuanto al terremoto de magnitud 7,8 que asoló el sábado pasado a Ecuador, un minero colombiano que trabajaba en un socavón en el Parque Natural de Cali, en Colombia, ha perecido. Las autoridades declararon que el minero fue auxiliado por sus compañeros de trabajo, pero que cuando lograron rescatar su cuerpo, ya había fallecido. La Cancillería de Colombia comunicó este miércoles que 11 colombianos fallecieron en el terremoto ocurrido en Ecuador el pasado sábado. También el martes, los funcionarios ecuatorianos cifraron el número de muertos en 525.